¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a responder las preguntas más frecuentes acerca de Bongo, las preguntas que la gente más se hace acerca de este servicio, de esta plataforma. Y bueno, si quieres saber todo acerca de este inquietante servicio, quédate que empezamos. ¿Cómo funciona Bongo? Bongo funciona gracias a una serie de investigadores y a una aplicación de software muy sofisticada con una gran base de datos. Y bueno, vamos a empezar. Estas preguntas las voy a ir respondiendo con la misma información que se encuentra en el sitio oficial, el cual les dejo en la descripción del video, como siempre. Y muy bien, la primera pregunta sería ¿Cómo puedo usar Bongo? Todo lo que necesitas hacer es escribir tu pregunta y mandarla al código que anteriormente les he dicho, como es el código, dependiendo del país. Bueno, el precio incluye la respuesta también y todos los mensajes y el IVA. Podrías preguntar todo lo que quieras y en unos minutos recibirías una respuesta en tu móvil. La respuesta sería concisa porque Bongo es limitado a una respuesta para cada tipo de preguntas, la cual debe ser igual a 160 caracteres. La segunda pregunta sería ¿Cualquier persona puede utilizar Bongo? A lo que el agente de AxaBongo.com responde. Bongo está disponible para todos los usuarios móviles de las redes. También puedes utilizar Bongo si estás en el extranjero mediante Robin. La otra pregunta sería ¿Cuánto cuesta Bongo? Y esto es relativo a que voy a hacer un paréntesis porque depende del país en el que lo estemos usando. Voy a explicar a continuación cuál es el costo de Bongo dependiendo del país. Voy a explicarlo para los tres principales países y el resto se los voy a dejar en la información para que ustedes vayan mirándolo. El costo del servicio de Bongo en México es de 15 pesos, lo cual incluye el IVA y la respuesta a todos incluye en ese costo de 15 pesos. En el caso de Colombia serían 4.616 pesos y en el caso de España serían 1.45 euros. Ok, continuamos con la siguiente y sería ¿Qué preguntas puedo hacer? En el sitio web de Bongo nos dicen que este puede responder prácticamente cualquier pregunta. En otro video próximamente vamos a estar viendo ¿Qué puede y qué no puede responder este servicio? ¿Puede Bongo enviarme un mensaje si yo no le he enviado nada antes? Bongo puede enviarte un mensaje si tú no has utilizado el servicio desde hace un tiempo y hay nuevos rumores, pero no te cobrará absolutamente nada. Solo se te cobra cuando tú envías un mensaje a la plataforma. O sea que una vez nos inscribamos o una vez mandemos el primer mensaje, Bongo nos puede mandar otros después, pero esto no tendrá ningún tipo de costo. Pues los mensajes que Bongo nos mande a nosotros no van a tener costo, pero si le respondemos obviamente nos van a cobrar. ¿Puedo enviar una pregunta en más mensajes? Y la respuesta es no. Un único mensaje es de 160 caracteres. Sin embargo, la mayoría de los móviles permite enviar mensajes más largos. Si tu mensaje tiene más de 160 caracteres sería dividido en dos preguntas y por lo tanto se duplicaría el precio. Atentos a esta información porque es bastante útil a la hora de conversar con este servicio de Bongo. Otra pregunta sería ¿Puedo contestar a las respuestas? Y dice no lo recomendamos porque tu mensaje aparecerá como otra pregunta de nuestro sistema y te será cobrado por cada mensaje. Por favor visita la página de contacto si quieres dejar un comentario. Siguiente pregunta. He puesto una pregunta pero no he recibido una respuesta. A lo que nos responde, si por alguna razón Bongo recibió tu pregunta pero aún no he recibido tu respuesta en una hora, entonces es posible que tu mensaje sea rastreado o perdido en la red de telefonía móvil. Intenta enviarlo de nuevo o enviarnos un correo a los emails de contacto de la compañía con los detalles de la pregunta formulada y tu número de móvil. La última pregunta. ¿El servicio Bongo será cambiado? A lo que nos responden en la misma compañía que Bongo se reserva el derecho de revisar y hacer cambios a su política, servicio y precio sin previo aviso. Por favor asegúrate de leer los términos y condiciones que mostramos en la información más reciente. Y bueno chicos esta sería la información oficial que nos da el sitio web de Bongo. Ya saben que se los dejo en la descripción del video para saber más pues acerca de esta plataforma. Próximamente obviamente más videos acerca de esto. Espero que estén muy bien, nos vemos luego y adiós. Se cuidan, saludos, parte de Tío Pixel. Me cago en la... Chau. ¡Gracias!